Chicos, chicos, al fin tenemos la información tan esperada de el creador de Kimi no Nawa, de Tenki no Ko, del Jardín de las Palabras, el creador Makoto Shinkai, al fin nos ha sacado toda la información que tanto estábamos esperando sobre su nueva película. La verdad que traigo toda la información, la fecha de estreno, de qué va a tratar, la imagen promocional, todo lo tendréis en este vídeo, por lo cual mirarlo porque se viene una auténtica obra maestra y yo he leído de qué iba a tratar y pinta muy interesante con la típica historia que suele traernos Makoto Shinkai y también os comentaré de dónde ha surgido esta película porque claramente yo soy un seguidor muy, por así decirlo, constante de Makoto Shinkai y obviamente sé el por qué ha hecho esta película. De hecho lo explicó y lo hablé en el anterior vídeo que subí pues creo que por abril o por mayo, no sé, hace mucho tiempo grabé un vídeo. Así que muy atentos a este para salir con toda la nueva información que hay acerca de la nueva película de Makoto Shinkai. El caso chicos es que hoy justamente día 15 de diciembre dijeron que por parte de Toho Animations que son los distribuidores principales de Kimiron Awa, de bueno, sobre todo de Tenkinoko que fue la última que si nos aseguramos que publicaron ellos, pues estos iban a hacer un directo creo que en su canal de YouTube o no sé exactamente dónde, anunciando todo lo que tenía que ver con la nueva película de Makoto Shinkai. Ya que recordemos de que a lo largo de este año este nos iba diciendo nueva información de su película y que dará todos los detalles finales a finales de 2021, debido a que claramente sabemos de que Makoto Shinkai quiere cumplir cada tres años sacar una nueva película. El caso es que al fin ha llegado, aunque se ha aguantado literalmente hasta final de año, pero lo importante es que ese día ha llegado y vamos a tener toda la información que tanto estábamos esperando de esta nueva película y que de verdad tiene muy buena pinta. Vamos a empezar por el principio porque esta nueva película, todos sabemos de que Makoto Shinkai estaba siempre dirigiéndolas hacia problemas que sucedían con cosas sobrenaturales, ya sea por ejemplo como en Kimiron Awa hemos visto que caía un meteorito, en Tenkinoko hemos podido ver como básicamente lo que estaba ocurriendo continuamente era que llovía, se inundaba todo, o sea básicamente historias de este estilo es lo que suele hacer Makoto Shinkai. El caso es que ha decidido por una vez dejar de hacer este tipo de películas, diciendo ella que era una fase de su vida que ya más o menos había pasado. El caso es que su nueva película dijo que la quería tratar acerca de un tema posapocalíptico, literalmente dijo eso, no se dice que aquí vaya a haber un apocalipsis y vayan a venir pos extraterrestres, no chicos de eso no. El caso a lo que se quiere referir con esto es que la historia trata a lo que ocurre después de un problema natural, es decir por ejemplo si fuera Tenkinoko, después de que todo se haya inundado y haya sucedido todo lo que ocurrió en Tenkinoko, después ¿qué ha ocurrido en la película? En Kimiron Awa después de todo lo que había sucedido, que se había destruido Itomori y todos estos lugares, después ¿qué había sucedido? No solo el reencuentro de ellos, pues eso es lo que ha querido hacer Makoto Shinkai en esta película, por así decirlo lo que hay detrás del final de estos sucesos. Y que la verdad es muy curioso y muy original porque siempre todos sabemos que las historias acaban pues cuando todo se ha solucionado y pues está el típico reencuentro puntual, como por ejemplo ocurrió en Kimiron Awa, pero nunca hemos visto una película completamente hecha a todo lo que ha ocurrido después de un acontecimiento de estos. Por lo cual la nueva película de Makoto Shinkai se va a centrar en esto. El caso chicos es que también os ha revelado la fecha de estreno, que eso es lo mejor de todo ya que te avisa con un montón de atelación. Todos sabemos de que más o menos Makoto Shinkai suele sacar las películas por mitad de año. Para ser exactos, en la temporada de verano que es de más o menos de julio a agosto, es cuando este suele por así decirlo sacar sus películas, ya que de normal suele ser la mejor porque entre que van a empezar las vacaciones en Japón y cosas así pues es el mejor momento. Pero esta por lo visto será casi la primera que no lo va a hacer de esta forma, de las últimas claramente, debido a que ha confirmado de que su película se estrenará en la temporada de otoño de 2022, es decir, de octubre a diciembre. Por así decirlo, dentro de un año como máximo ya tendremos la película de Makoto Shinkai, por lo cual saldrá de octubre a diciembre. Puede salir en octubre, noviembre o en diciembre, por lo cual sobre esas fechas más o menos es cuando la tendremos. Seguramente que haya por casi mitades de año, deduzco que será cuando la confirme, que lo traerá deduzco con un tráiler promocional del anime. Así que chicos no os preocupéis que cuando saquen el tráiler y junto con la fecha de estreno, lo traeremos directamente al canal, porque pinta tener una increíble animación. Ahora vamos a ese tema. Claramente me diréis, Víctor Uch, pues gracias por decirnos la fecha de estreno, por ponernos un poco en contexto de qué va a tratar la nueva película, pero ¿de qué va a tratar de verdad la película? Es decir, ya tenemos al fin chicos toda la información de la historia que va a llevar la nueva película de Makoto Shinkai. A continuación os la voy a leer. Voy a leeros la descripción para que la tengáis exactamente como es y luego os enseñaré la imagen promocional. El caso chicos es que la hipnosis es la siguiente. Suzume, una chica de 17 años que vive en un tranquilo pueblo de Kiyutsu, se encuentra con un joven viajero que le dice Estoy buscando una puerta. Ella le sigue y descubre una puerta desgastada en las ruinas de las montañas, como si fuera lo único que queda en pie de un derrumbe. Como atraía por algo, Suzume se acerca a la puerta. Al poco tiempo, las puertas comienzan a abrirse una tras otra en diversas partes de Japón. A medida que las catástrofes llegan desde el otro lado de las puertas, las puertas abiertas deben cerrarse. Las estrellas, el sol poniente y el cielo de la mañana en aquel lugar en el que se adentró. Había un cielo que parecía mezclar todo el tiempo. Guiado por las misteriosas puertas, comienza el viaje de cierre de puertas de Suzume. Esa básicamente chicos sería la hipnosis de esta. Básicamente, como que hay un problema catastrófico, claramente, y que al atravesar la puerta fuera no lo ocurre. Por lo cual es como el principio y el final de estas. Por lo cual deben de cerrar, si no me equivoco, las puertas debido a que todo esto ya habrá sucedido. Es como una historia de esas típicas que lian muchísimo de Makoto Shin Typer, que luego son una verdadera obra de artes. Y más o menos, como que es una historia muy... que no te spoilean nada prácticamente. O sea, literalmente te ha dejado todo en el aire, como lo habéis podido ver. Si queréis saber todo acerca de esto, pues literalmente todo proviene del Twitter de Makoto Shin Kai, que es donde ha revelado toda esta información. Así que chicos, yo igualmente le daré retweet a lo que os acabo de mencionar en Twitter. Y pues si me seguís en mi Twitter, link en la descripción, ahí podréis ir al canal de Makoto Shin Kai y leer todo por vuestra propia cuenta. Debido a que, pues bueno, ahí estará todo tan bien como lo ha hecho él. Supongo que el traductor de ahí no será del todo bueno, pero bueno, el caso es que ahí también estará. El caso chicos, es que también tiene una imagen promocional, que la que habréis visto en la miniatura, y también claramente la que os voy a mostrar ahora mismo por pantalla. Esta chicos, es una ilustración bastante novedosa, y que sinceramente a mí me ha gustado un montón. Es como podemos ver, de lo que trata de puertas, que las cuales se abren por todo Japón, y en el otro lugar como que, por ejemplo, ha ocurrido algo catastrófico. Y literalmente, pues por ese motivo, las puertas están cerradas. Y las cuales, pues, las van a abrir, y deduzco que tendrán que conseguir cerrarlas, debido a que van apareciendo por todo el país. Justamente también hemos podido ver cómo la increíble animación que tiene esta imagen es una verdadera pasada. O sea, sabemos que Makoto Shinkai suele tener un buen estudio de animación detrás, o sea, bueno, es como igual films, que es una locura. Pero también, sobre todo, los diseñadores y todo que suelen tener. Por lo cual vamos a ver una animación verdaderamente de locos. Ya de por ser la imagen promocional, podemos hacernos una idea de qué animación nos va a esperar dentro de esta, que es la típica obra de arte que suelen hacer. Seguramente muchos tendréis dudas de quiénes van a estar detrás de la película de Makoto Shinkai. Por eso os tengo que confirmar de que claramente van a estar el diseñador de personajes de Kimura Nawa y de Tenkinoko. Es decir, son los mismos. Pero por ello significa que vayan a ser los mismos personajes de diseño de Tenkinoko ni de Kimura Nawa. Hemos visto cómo en Kimura Nawa y en Tenkinoko han cambiado bastante. Pero seguirá siendo este. A lo mejor no trae un nuevo diseño de personajes. O a lo mejor el de Kimura Nawa, quién sabe. Luego por otra parte también tendremos, chicos, a los que van a traer el diseño sobre todo de fondos y todo esto. Que será el del Jardín de las Palabras y el de Kimura Nawa. O sea, el del Jardín de las Palabras fue una verdadera obra de arte y el de Kimura Nawa igual. Por lo cual van a volver estos dos. Bueno, creo que es una persona que es un director el que ha hecho este apartado. Por lo cual eso sí que sí me hace muy feliz. Porque es que me encanta que siempre mantengan a los del Jardín de las Palabras con esa obra de arte de fondos que hacía. Y pues básicamente, en pocas palabras, todo lo va a seguir haciendo los de Kimura Nawa. 100% va a estar en todas las cosas. Y pues algunos se va a ir entre Tenkinoko y entre el Jardín de las Palabras. Pero todo lo que visteis de diseños y tal en Kimura Nawa seguirán esos mismos directores dentro del apartado de la nueva película. Que a todo esto se llama Suzume no Tojimari. Que supongo Suzume en las puertas y no sé qué. Creo que significa Toji puerta, no sé. No estoy del todo seguro. El caso, chicos, es que esta es la increíble descripción que nos ha traído acerca de la nueva película de Makoto Shinkai. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de por fin poder ver la película. Pero habrá que esperar, pues claramente, un tiempo. Así que bueno, el caso es que esperemos que se nos pase pronto. Que tengamos paciencia para poder verlo. Y iba a decir algo más, creo que se me ha olvidado, tío. No algo importante de esto, pero un comentario que yo quería dar. ¡Ah! Ya me acuerdo. Y también dijo, recordemos todos, que Makoto Shinkai tenía intenciones de superar a Kimura Nawa. Porque literalmente, sobre todo cuando vio que Kimetsu no Jeiba alcanzó tantísima fama y le terminó superando. Porque recordemos de que Kimura Nawa era la película top 1 del mundo con más ventas hechas. Claramente, dije, pero Víctor Uch, el viaje de Chihiro le superó después. Porque hizo una reventa, eso no cuenta. O sea, eso es hacer trampas. Es como si ahora mismo viene Kimura Nawa y dice, pues vuelve a sacar mi película en cines. Pues volveré a superar el viaje de Chihiro. O sea, todos hablamos del punto principal de partida. Claramente, Makoto Shinkai se ofendió diciendo, joder, que poco ha durado. Por así decirlo, mi estatus en el top 1. Y además que sea por una película como Kimetsu no Jeiba. Que por lo visto a él no le terminó agradeciendo del todo. De hecho, le ofendió. El caso es que, claramente, vino con intenciones de hacer otra película que fuera una obra de arte. La de, creo que Tenki no Ko quedó en el puesto 7 u 8 de mejores películas del mundo. Así que, Makoto Shinkai apuesta a que esta seguramente puede incluso superar a Kimi no Nawa. Barra Yu Ren. Para la gente, por si acaso, no sabe que es Kimi no Nawa. Así que, chicos, veremos si de verdad supera a Yu Ren. Tal y como tiene esperanzas de que ocurra con Makoto Shinkai. Hizo un montón de, como, historias que eran 5 y al final se quedó con esta. Así que confiamos de que esta será la mejor idea de todas. Y que de verdad va a ser una verdadera obra de arte. Chicos, si queréis saber más noticias a partir de ahora de Makoto Shinkai. Ya que siempre estoy muy atento. O de cualquier otro anime. Ya que subimos noticias de animes todos los días al canal. Suscríbete al canal y activa la campanita para tener todos los días nuevos vídeos de anime. Así que, chicos, nos vemos en el próximo. Me encanta mucho haber traído esta verdadera noticia. Que era muy importante para todos nosotros. Y sobre todo porque es uno de los mejores directores que hay en el mundo. Y sobre todo de Japón. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!